Sí, un triunfo fácil, realmente yo había seguido los partidos de San Martín de aquí de Maquena que no habían perdido acá de local y bueno, nosotros vinimos a buscar un resultado que no nos fuera muy desfavorable para ver si lo podíamos lograr la clasificación a la otra fase allá en Merlo. Nos vamos con un triunfo, así que imagínate, una alegría inmensa. ¿Qué pensás de San Martín de Vicuña Maquena más allá de la derrota del equipo local? Pero creo que sí, un partido parejo, aunque con un poquito más de opciones por el lado del local, ¿no? Sí, muy buen equipo, yo creo que es un muy buen equipo. Nosotros en la última fecha de la primera fase ganamos para ver si podíamos tener un cruce más accesible y bueno, nos toca San Martín de Maquena, yo creo que el cruce es muy difícil. Nosotros pensábamos cruzarnos con algún equipo de San Luis que teníamos más posibilidades, pero bueno, esperemos que podamos cumplir o hacer lo mismo que hicimos acá allá en Merlo para darle una alegría a la gente de allá que no ha pasado nunca de esta fase del argentino C. ¿Ningún lesionado en el equipo? No, gracias a Dios no, estamos todos completos. Vuelve más Jonathan Cañete y un delantero muy picante que lo vamos a tener allá en el partido de Intermer. Muchas gracias y feliz regreso. Bueno, muchísimas gracias. Se fue bien, equipo difícil, equipo que trata de jugar, la verdad que lindo, lindo, buen equipo. Limpio, trataron de jugar todo el partido y nosotros tuvimos una, la pudimos convertir y nada más, pero fue muy parejo todo el partido. Jugaste bastante libre dentro de todo, el resto tenía marca, Aldo. Sí, sí, era un poquito de tratar de mantener el orden en el medio, pero en general sí es un esfuerzo bárbaro. ¿Cómo será el partido al fin de semana que viene de Merlo, usted de local, Aldo? De la misma forma, un equipo que sale a buscar siempre, no sabemos jugar de otra forma, bien o mal, pero siempre tratamos de buscar el arco contrario, así que no vamos a cambiar en nada. ¿Por qué ganó San Martín, Paredes? Porque convertimos el gol, nada más, porque ellos tuvieron también dos o tres claras, pero bueno, a veces la fortuna está del lado de uno y creo que hoy estuvo del lado nuestro. Cuando lo hizo Becerra, ¿en quiénes pensaste? No, el esfuerzo que hace toda la gente, que viene acompañando, el esfuerzo de los dirigentes, de los chicos que la mayoría son de las inferiores, eso es lindo. Y un proyecto hace dos o tres años con chicos del club, algunos que no hemos juntado, pero bien, contentos, a todos nos gusta el fútbol, así que bueno esto. Paredes, gracias. Aldo, una sola, bueno, si bien es la revancha, es una cancha totalmente diferente a lo que tenemos aquí, pero han sido muy ordenados y como dijiste hace un rato, tuvieron una bien clara y la convirtieron. Sí, nada más, creo que ellos buscaron, no perdieron nunca la forma de jugar, creo que es importante para cualquier equipo, más allá del gol que encontramos nosotros, ellos tuvieron chance, lo único, la fortuna estuvo del lado nuestro y pudimos concretar la más clara que tuvimos y por eso ganamos. Por tu experiencia, ¿qué viste de San Martín de Vicuña y Maquina? Buen equipo, me gustó, tratan de jugar, de abrir la cancha, un campo de juego muy lindo, la verdad que ojalá que tengamos mucho de esto, nosotros, nuestra cancha es complicada, no se tiene este pasto, así que me gustó la forma de juego, un equipo que trata de jugar al fútbol todo el momento.